A ver, una entrevista. ¿Cómo está la comida? ¿Cómo está la comida? Belly, belly. Ah, belly, belly, delicios. ¿Cómo está la comida? ¡Bien! Oh, qué bueno. Eso me alegra mucho. Belly, belly, delicios. ¡Belly, belly, delicios! ¡Saludos, saludos! ¿De dónde? Argentina, Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica. Muy bien. Belly, belly, delicios. Belly, belly. Belly, belly, delicios. Belly, belly, delicios. ¡Mario!